Ucrania acusó a Rusia de reubicar por la fuerza a miles de civiles de Mariupol, la ciudad portuaria devastada por los bombardeos rusos. El gobierno ruso alberga a unas 5.000 personas en un campamento temporal en Benzimén, al este de Mariupol, según lo observado en imágenes de satélite. La viceministra de Ucrania, Irina Virichuk, dijo que 40.000 habían sido trasladados de Ucrania al territorio controlado por Rusia sin ninguna coordinación con Kiev. Algunos funcionarios ucranianos describen las acciones de Rusia como deportaciones a campos de filtración, lo cual se asemeja a la guerra de Rusia en Chechenia, donde a finales de la década de los 90, miles de chechenos fueron brutalmente interrogados en campamentos improvisados y muchos desaparecieron. Por otra parte, mientras que 140.000 civiles lograron escapar de la situada ciudad de Mariupol, otros 170.000 siguen atrapados, según el ayuntamiento local. Los incesantes bombardeos rusos durante más de tres semanas han dejado la ciudad en ruinas. Sus civiles se esconden en sótanos, escasos de agua, alimentos y medicinas. En partes de Mariupol, bajo control ruso, los informes sugieren que los civiles, hambrientos, sedientos y a menudo enfermos, no tienen más remedio que dirigirse a las áreas controladas por Moscú y la propia Rusia. El periódico del gobierno ruso, Gosiskaya Gazeta, informó el 21 de marzo que una larga columna de vehículos de refugiados había tardado más de dos horas en llegar a Benzimen, un pueblo costero a 90 kilómetros al este de Mariupol. Alrededor de 5.000 refugiados están alojados allí, en tiendas de campaña, una escuela y un club. El Ministerio de Emergencias de Rusia ha enviado ayuda y trabajadores al lugar. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja dice que nunca ayuda a organizar o llevar a cabo evacuaciones forzadas y solo ha ayudado en dos evacuaciones desde Sumy, una ciudad situada en el norte a otro territorio controlado por Ucrania. Coméntanos acerca de esta noticia. No te olvides darnos un me gusta y compartir. Esto es Nexo Digital.